Hola, soy Camila Merino, la nueva alcaldesa de Vitacura, y quiero darles la bienvenida a un nuevo ciclo de charlas de Lomata Cultural, Los Rebeldes Años 60. Me habría gustado hacerlo personalmente y aprovechar de profundizar junto a ustedes sobre estos años de cambio tan importantes para Chile y el mundo. Espero que disfruten este ciclo de charlas. Hola, bienvenidos a Lomata Cultural, a este ciclo de charlas sobre Los Rebeldes Años 60. Hoy día vamos a conversar precisamente de Los Rebeldes Años 60 y vamos a caracterizar esta época, esta década de los 60. ¿Cuáles fueron los cambios profundos que se suele señalar propios de la década de los 60? ¿Cuáles fueron, con otras palabras, las revoluciones que marcó la década de los 60? Y más aún vamos a tratar de indagar sobre cuáles fueron las ideas que estaban detrás de aquellos jóvenes que se inspiraron en sueños, ideales y utopías y quisieron cambiar el mundo. Estamos acá en el marco de una hermosa y una preciosa exposición sobre grabados. Y es un marco adecuado para precisamente comenzar a conversar, a compartir estas reflexiones sobre la década de los 60, sobre los rebeldes años 60. Prohibido prohibido prohibir, la imaginación al poder, mis deseos son la realidad, no hay pensamientos revolucionarios, hay actos revolucionarios, sean realistas, pidan lo imposible, debajo de los adoquines se encuentran en la playa, olvídense de todo lo que han aprendido, comencemos a soñar, lo sagrado, allí está el enemigo. Estos grafitis bien podrían haber sido aquellos que ensuciaron las paredes, los muros, las vitrinas e incluso los portales de las iglesias de Santiago después del estallido social. Sin embargo, fueron la expresión gráfica de lo que se llamó la Revolución de Mayo del 68, donde una gran cantidad de jóvenes descontentos, insatisfechos, que se sentían reprimidos, quisieron protestar y manifestar ese malestar de manera gráfica. Y hoy en día estos grafitis, con muchos ojos, representan precisamente ese malestar, esa satisfacción de los jóvenes del 68. ¿Cómo podemos caracterizar la década de los 60? Si tuviéramos que ponerla en una sola frase, podríamos decir que fue una época de grandes cambios, pero que abonó el terreno para un gran cambio de época. Profundos cambios políticos, sociales, científicos, pero sobre todo culturales, entendiendo la cultura como la expresión del ser y del qué hacer de la existencia humana, fueron afectados por esto que se llamó la Revolución o las Revoluciones de los años 60. Tanto así que se habló de la irrupción de la contracultura. Para referirse a aquellos movimientos sociales, culturales, que se oponían a lo que ellos llamaban la cultura hegemónica, la cultura dominante, una cultura que los reprimía, una cultura que les causaba frustración, una cultura que les causaba indignación e insatisfacción. La llamada contracultura se expandió no solamente a través de Europa y Estados Unidos. En nuestro país, en alguna medida, también nosotros tuvimos, en la década de los 60, nuestra propia contracultura. ¿Y qué es lo que criticaban, básicamente? Bueno, criticaban, por un lado, la estructura económica llamada burguesa, capitalista, imperialista, la estructura política, por ende. Pero, sobre todo, hubo una crítica muy fundamental. Y es lo que estos jóvenes revolucionarios llamaron la hipocresía sexual de una sociedad que predicaba una cosa y hacía otra totalmente diferente. Y así estos grupos culturales empiezan a plantear una forma totalmente diferente de ver el mundo, de ver la sociedad, de ver lo que son o cómo se componen las instituciones. Y buscan, por ejemplo, alternativas en las llamadas filosofías orientales. O incluso, digamos, experimentan muchísimo con las drogas. Y no era porque eran jóvenes que solamente querían pasarlo bien. Había connotados profesores de connotadas universidades que experimentaban con las drogas, sobre todo con el LSD. O famosas eran las peregrinaciones a Oaxaca, en México, para poder drogarse con alucinógenos o con peyote. O sea, es una década, realmente, que produce un cambio profundo. Pero ese cambio profundo, como vamos a ver, que es en lo político, en lo cultural, en lo artístico, es más bien, o prefigura el advenimiento de una nueva mentalidad. Es una nueva forma de entender la vida humana, que hasta ese momento nadie sospechaba que se podría producir este fenómeno, aunque en algunas partes, en algunas latitudes, ya en los años 50 empiezan a preparar esta emergencia nueva cultural, que, como digo, se llamó la contracultura. Esa fue una expresión acuñada por el escritor Teodoro Rosac, que en el año 68 escribe precisamente un libro que se llama El nacimiento de una contracultura. Esta contracultura, estos movimientos culturales, se manifiestan en prácticamente todas las dimensiones de la existencia humana. Y empiezan a adquirir ciertos códigos. Un código, por ejemplo, en el modo de vestir. El movimiento hippie es la mejor expresión de lo que estoy señalando. Un código en el hablar. Un lenguaje desenfadado, con muchas moletillas. Un lenguaje que prácticamente entendían solamente los jóvenes. Pero también se manifiesta en el mundo artístico, en el mundo social. Es decir, empezamos a presenciar una nueva forma de entender lo que es la vida cultural. Estos jóvenes, que son los representantes de la contracultura, además critican con mucha fuerza lo que ellos llaman el moralismo, ¿cierto? De una época donde lo sagrado, lo hegemónico, lo dominante, los oprime, los reprime también. Y conlleva, entonces, a buscar una nueva forma de entender lo que es la sociedad. Y esa nueva forma encontrará su cauce en lo político, encontrará su cauce en lo artístico, encontrará su cauce incluso, podríamos decir, en lo religioso, pero fundamentalmente en el ámbito cultural. Estas profundas rupturas, porque lo que marca la década de los 60 es un punto de inflexión donde se produce un quiebre con la cultura anterior, se manifiesta, como decían, lo que algunos llamarán unas pequeñas revoluciones o, para algunos, unas pequeñas revueltas. Pero, ¿cuáles fueron estas revoluciones, estas rebeliones, estas revueltas, como las quisiéramos llamar? Naturalmente no las vamos a desarrollar, porque además en las conferencias que van a seguir a continuación, van a abordar algunos de estos aspectos en detalle. Yo simplemente las quiero mencionar para que tengamos, digamos, la perspectiva general de cómo se manifiestan estas nuevas revoluciones. En lo político, por lo que de pronto, lo políticamente correcto era sentirse revolucionario. El que no se sentía revolucionario en política no es mucho lo que tenía que aportar. En el caso de Latinoamérica, la Revolución Cubana del año 59 prefigura todo el año 60. Y figuras como la del Che Guevara, Fidel Castro, son elevadas a la categoría de íconos, ¿cierto?, incluso en la actualidad. El año 66, la Revolución Cultural de Mao Zedong. Hasta la fecha nosotros teníamos las consecuencias de lo que implicó esa tremenda Revolución Cultural. Pensemos nosotros que el año 69, el eslogan de campaña de Eduardo Frei Montalva, fue precisamente la Revolución en Libertad. Entonces, la idea de revolución en política está claramente marcada. Todos los procesos de descolonización, por ejemplo, en África, también están marcadas por la idea de la revolución. Pero en otro campo, totalmente diferente, en el ámbito artístico, uno podría decir, bueno, ¿qué importancia tiene esta revolución, esta rebeldía en el ámbito artístico? Por lo pronto, muchísimo. Habría que indagar, obviamente, mucho más. Pero si nosotros pensamos solamente en el ámbito de la música, tenemos también un claro ejemplo de cómo se revoluciona el ambiente musical. Solamente menciono los dos íconos de la década del 60. Por un lado, estos cuatro muchachos buenos de Liverpool, que cambian la forma de entender la música, el modo, las temáticas en las cuales se compone. Ellos, de hecho, tienen los Beatles del año 68, una canción que se llama Revolución. O sea, el tema de la revolución no está ajeno, digamos, al tema musical. Y por otro lado, tenemos en las antípodas, ¿cierto?, a estos jóvenes grotescos, pelucones, maleducados, como eran los Rolling Stones, que a su manera también cambian el espectro musical. Qué más icónica que la canción, ¿cierto?, no puede obtener ninguna satisfacción, donde hay una crítica ahí también al sistema cultural imperante. Entonces, la música aporta mucho también a esta nueva forma de entender la década de los 60. Pero también lo podemos ver en el ámbito de la pintura. Emerge con mucha fuerza el arte pop, el arte popular. ¿Cuál es el planteamiento de pintores, por ejemplo, como Andy Warhol, o Lichtenstein, o Oldenburg? ¿Cuál es el planteamiento de fondo? Hay que democratizar las artes, porque hasta este momento las artes, es propio de una élite burguesa, nos dirán que tiene el dinero suficiente para poder comprar una obra de arte que se encuentra generalmente en los museos o en las galerías. Y viene toda la época de las reproducciones, donde por un dólar yo puedo comprar una obra de arte. Entonces, el arte, la pintura, también se revoluciona. Las temáticas son temáticas cotidianas de la vida común y corriente. Hasta ese momento, nadie se había atrevido a pintar, ¿cierto? Algo que fuera tan cotidiano como una señora yendo a un supermercado. Entonces, el arte, como digo, también se revoluciona. Pero no solamente el arte, no solamente la música, encontramos esta revolución. También la hay en el cine. Uno podría pensar qué importancia tiene en este cambio cultural del cine. Bueno, desde el año 34 hasta el año 67, en el mundo del cine rigió lo que se llamó el Código Heise, que era un productor que impuso unas normas muy, muy estrictas, muy conservadoras, por decirlo de alguna manera, muy puritanas. Bueno, el año 67 se termina con ese código que, según los artistas, los cineastas, impedía hacer un verdadero cine, y nos ubicamos en las antípodas. Se acaba, entonces, una forma de entender el modo de filmar. Hay allí también una verdadera revolución. Y nos podemos pasar a un ámbito totalmente diferente. El ámbito científico. Y nos podríamos preguntar, ¿y la década del 60? ¿Qué aporta? ¿Cuál es el modo revolucionario de entender la ciencia? Y acá, simplemente mencionar dos grandes hitos que no solamente tuvieron impacto científico, sino que tuvieron un impacto cultural y un impacto ético. Lo primero, sin duda, el invento farmacéutico quizás más grande, entre comillas, o digo, más grande de la década, es el invento de la píldora anticonceptiva del año 1960. Cuando se presenta en sociedad esta píldora anticonceptiva bajo el nombre de Enovit, Catherine McCormick, que era quien lideraba este proyecto, la presentó de la siguiente manera. Dijo, hoy, por fin, la mujer puede liberarse del dominio sobre un viejo demonio como es la reproducción femenina. Es decir, el impacto cultural, todos ya lo conocemos, que produjo la píldora anticonceptiva. Fue un cambio en el ámbito científico, pero que tuvo un tremendo cambio cultural. El año 67, el doctor Christian Barnard hace el primer trasplante de corazón. Ese hecho, que fue exitoso, alcanzó a vivir algunos meses el trasplantado, produjo una tremenda discusión ética. ¿Cuáles son los límites de la vida? ¿Cuáles son los límites de la muerte? A partir de lo que había hecho el doctor Barnard. Tanto así que en el año 68, en Carval, se crea un comité ad hoc. ¿Para qué? Para cambiar el criterio de muerte, que es el criterio de muerte que hoy día nos rige. El criterio de muerte cerebral. Eso, digamos, nace de esta primera operación de Barnard y genera toda una nueva corriente, toda una nueva forma de entender la vida desde la ciencia y los límites también de la propia ciencia. Pero vamos al ámbito más importante, donde se juega todo, en el ámbito cultural. Nosotros podríamos decir que la gran revolución de la década de los 60 es una revolución cultural. Insisto, entendiendo lo cultural como la expresión del ser y del quehacer de la existencia humana que deja su huella en las instituciones, en las estructuras. ¿Y cuál es la gran revolución cultural que vivimos en la década de los 60? Bueno, primero la llamada revolución de las flores o el power flower, según la expresión del escritor Alain Gisenberg. ¿Quién representa esta tremenda revolución? El hippismo, el movimiento hippie, al cual habría que, obviamente, dedicarle suficiente tiempo porque fue un movimiento que duró durante mucho tiempo y que dejó una impronta bastante grande, no solamente en Norteamérica, sino también en Europa e incluso en nuestro país. ¿Qué significó esta revolución de las flores? ¿Qué significó este movimiento hippie? Una nueva forma de concebir la sociedad. Una sociedad que ellos consideraban una sociedad hipócrita, una sociedad hegemónica, una sociedad basada en costumbres patriarcales que habría que cambiar. A esto se suma toda la guerra contra Vietnam en la cual se involucra Estados Unidos y allí ese famoso y gran lema Haz el amor, no hagas la guerra. Si hay un aspecto que, o una impronta, o un punto de inflexión en esta revolución de las flores, es precisamente el sentido que se le da a la palabra amor. La forma tradicional de los padres de estos jóvenes hippies ya no sirve. El amor tiene que ser ahora visto, vivido y practicado de diferente manera. Bienvenida, entonces, nos dirá de estos jóvenes la benivisidad sexual, con todo lo que ello implicó. Los hippies eran los que estaban, por decirlo de alguna manera, fuera del sistema. Pero lo que ellos precisamente pretendían era crear un nuevo sistema. No era simplemente estar fuera del sistema con una especie de capricho, de berrinche, sino que lo que ellos pretendían era generar un nuevo sistema. Su, podríamos decir, la experiencia más emblemática, el hito más emblemático de este movimiento hippies precisamente es cuando termina la década del año 69, entre el 15 y el 17 de agosto, el famoso evento de Augusto. Nosotros también, en nuestro país, tuvimos nuestro propio Augusto en la década de los 60. Yo diría que Chile no fue un simple espectador en este cambio, en esta revolución cultural. De alguna medida, al menos en el espectro latinoamericano, nuestro país estuvo a la vanguardia y también, de alguna manera, fue protagonista. ¿Qué otra revolución cultural se produce en la década de los 60? Bueno, de la mano del hipismo, pero no solamente dentro del movimiento hippie, se produce una tremenda revolución sexual. Se entiende de una manera totalmente diferente la forma en que los jóvenes y la sociedad deben vivir la sexualidad. Ya incluso dejará de ser una actividad privada, sino que es una actividad que se tiene que celebrar, entre comillas, públicamente. Asociada a esta revolución sexual viene también asociado todo el uso de las drogas. No solamente el uso de las drogas con un carácter recreativo, como por ejemplo la marihuana o el peyote o otro tipo de alucinógenos como el LSD, sino también con un sentido casi terapéutico o medicinal. Muy interesante, ahí se podría hablar mucho sobre cómo las drogas empiezan en la década de los 60 a tener ese carácter, por decirlo de alguna manera, no solo recreativo, sino que es un modo de abrir las puertas para una nueva forma de vivir. El famoso grupo de Doors, que todos nosotros conocemos, un ícono de la música también de los años 60, precisamente toma el nombre, ¿cierto? en las puertas de una expresión del escritor William Blake, donde nos dice que si abrimos las puertas de la percepción y se depura lo que hay allí, nos dice Blake, vamos a encontrarlo todo, el infinito. Entonces, revolución sexual, utilización de las drogas, vienen a ser un componente propio de esta revolución sexual. Pero incluso, un ámbito que podría parecer tan efímero como el ámbito de la moda, también sufre su revolución y también tiene un impacto cultural tremendo en la década de los 60. Y podríamos hablar con toda propiedad de la revolución de la moda. ¿Y en qué estoy pensando? No estoy pensando en otra cosa que en la invención de la minifalda. Y usted me podrá decir, pero, ¿qué tiene que ver la minifalda, una prenda de vestir, con la revolución de la cual estamos hablando en la década de los 60? Cuando Mary Coanfield, en el año 64, presenta la minifalda, ella nos dice que esa es una forma de reaccionar frente a una sociedad capitalista, frente a una sociedad burguesa, donde solamente puede vestir a la moda aquel que tiene dinero, aquella mujer que tiene dinero, cuyo ícono era, por ejemplo, el traje sastre de Coco Chanel. ¿Qué es lo que nos dice ella? La mujer que hoy en día se ponga esta prenda de vestir es la mujer proletaria, es la mujer obrera, es la mujer democrática. Por lo tanto, en un principio, utilizar una minifalda era una señal de clara protesta frente a una cultura elitista burguesa propia de una élite. Hay un libro muy interesante que se llama El imperio del efímero, de Lipovetsky, donde precisamente él analiza la importancia, el cambio que tiene la moda en nuestra propia vida. Pero la minifalda no solamente es una protesta en contra de la sociedad burguesa, también inaugura algo que es muy importante, un nuevo look. Leslie Honby, más conocida como Twiggy, es el ícono de la nueva mujer. Una mujer alta, delgada, más bien descarbada, donde por primera vez se presenta este look anorexico. Es decir, la contracultura va mostrando, va desplegando toda su dimensión. No hay prácticamente dimensión de la vida humana que escape a esta rebeldía, que escape a esta reacción, llamada por ellos mismos, ¿cierto?, la cultura dominante hegemónica patriarcal. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay en la década de los 60? Hay una reacción, entre comillas, lo voy a decir, pasional o visceral, en contra de una forma de entender la vida humana. Una forma sagrada, llena de tabúes, llena de moralismo, llena de hipocresía. Entonces, es desde el arte, es desde la ciencia, es desde la moda, es desde la cultura donde se quiere cambiar esta forma de vivir. Se nos dirá, o uno podría preguntarse, ¿y quiénes son los grandes protagonistas? ¿Quiénes mueven, quiénes impulsan esta revolución cultural? Bueno, los jóvenes y las mujeres. No me voy a referir a ello porque será motivo de otra de las charlas de este ciclo de conferencias. Pero sin duda, ahí hay un motor muy fuerte que está moviendo, entre comillas, esta contracultura. Y así como tenemos una revolución en la moda, así como tenemos una revolución sexual, así como tenemos una revolución en el arte, hay también una revolución femenina. Y se inicia también una nueva forma de entender el rol de la mujer en la sociedad. Una mujer que en la década de los 60, hay que señalarlo, estaba bastante limitada en muchos aspectos. La mayoría de ella, el destino era casarse, joven, ser esposa y ser madre. En el año 63, Betty Friedan escribe un libro icónico, La mística de la feminidad, donde ella precisamente lo que plantea es que la mujer tiene que liberarse de las cadenas del matrimonio, liberarse de las cadenas de estar en la cocina, liberarse de las cadenas que le impone la cultura hegemónica. Y fíjense que esta es una discusión que incluso se lleva al interior del feminismo. Hay una frase famosa de una de las feministas que decía, mire, es exactamente lo mismo prepararle el almuerzo a un burgués que a un revolucionario. Entonces, ellas incluso se quejan de sus propios revolucionarios que las tratan de una manera que no debería ser. Entonces, también tenemos una revolución femenina, hay una nueva forma de entender el rol de la mujer. Como digo, como ustedes ven, no hay espacio de la vida pública que quede ajena hasta tremenda rebeldía, hasta tremenda reacción. Y por último, ¿qué es más icónica que la revolución de mayo del 68? Pero fíjense que esta es una revolución muy especial porque no es producto como otras revoluciones de la pobreza o la miseria humana o donde hay un anhelo de justicia social. ¿Quiénes hacen la revolución? Jóvenes universitarios, acomodados, hijos de familias burguesas, que en alguna medida están buscando su propio destino, por decirlo de alguna manera. No son jóvenes pobres, marginales, son jóvenes educados que han tenido la posibilidad de acceder a la universidad. ¿Y qué sucede? Después que ellos logran durante un mes parar Francia y donde movimientos obreros se les unen en toda Europa y alcanzan, por decirlo, el poder, ¿qué es lo que hacen? No saben qué hacer con ese poder. ¿Por qué? Porque hay una idea, digamos, una anarquía y un cierto nihilismo en lo que ellos están planteando. Y eso es un elemento que uno tiene que tomar también en cuenta. No saben qué hacer con el poder. Pero sin duda podríamos decir que la revolución de mayo del 68 viene a ser el elemento más emblemático a ese punto de inflexión de toda esta tremenda década de cambio, de revoluciones y de rebeldía. Ahora bien, uno podría preguntarse ¿y cómo se empieza a gestar este cambio cultural? ¿Se produce de un momento a otro? ¿Es una cosa abrupta, rápida, que de repente aflora? La verdad que no. No es tan así. Es un proceso lento que empieza a incubarse en el año 50, tanto en Europa como en Estados Unidos. Si me permiten yo lo diría metafóricamente, no hubo ningún joven parisino que se durmió reaccionario y se levantó revolucionario. Como no hubo ningún joven norteamericano que se fue a dormir siendo conservador y se despertó siendo liberal. Este es un proceso que empieza lentamente de manera alarmada, un poco oculta a generarse y que emerge, eclosiona, por decirlo de alguna manera, en la década de los 60. Pero si bien es cierto que estos jóvenes reaccionan un poco visceralmente, incluso intuitivamente, pasionalmente, algunos dirán la década de los 60 marca el paso de la modernidad marcada por el uso de la razón a la posmodernidad, que es la época en que irrumpe el sentimiento, la pasión, la fuerza, que en alguna medida yo creo que eso es así, es cierto que estos jóvenes reaccionan un poco pasionalmente, intuitivamente, afectivamente, pero detrás de eso hay toda una preparación, hay una serie de ideas que se conjugan y se confunden que yo diría que son ideas de carácter filosófico, de carácter literario, podríamos decir, y de carácter político. Esas son estas ideas las que empiezan a conjugarse y de alguna manera si asumimos que la historia es un encuentro de libertades, se manifiestan en la década de los 60. Podríamos mencionar una última revolución que, o a lo mejor no da para revolución, pero sí para un cambio profundo también en la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II entre el año 62 y el año 65 también produjo un cambio en el interior de la Iglesia. Pero, veamos cuáles son las ideas que están detrás de esta revolución, esta revuelta, esta rebeldía. La década de los 60, lo podríamos decir de otra manera, es una década que está marcada por la sospecha. Se sospecha de las instituciones, el Estado, se sospecha de las iglesias, católicas, protestantes, se sospecha de la moral, como una moral de la represión, se sospecha sobre las costumbres que son consideradas costumbres burguesas o patriarcales. ¿Y de dónde proviene esa sospecha? Y acá podemos mencionar a los que son llamados los tres grandes maestros de la sospecha. Marx, que critica la estructura económica y política de la sociedad, en su época, Nietzsche, el gran crítico de la cultura europea, y Freud, también, que es uno de los grandes críticos también de la propia cultura europea. en una obra no muy conocida que precisamente se llama El malestar de la cultura. Ellos, aunque son autores que viven bastante tiempo atrás, están allí presentes y los jóvenes revolucionarios los conocen. Una segunda influencia muy fuerte es lo que se llama la escuela de Frankfurt, que es una escuela de pensamiento que surge en Alemania, precisamente, en Frankfurt, donde uno de sus máximos representantes, precisamente, es un filósofo de apellido Marcuse. Y este señor, en el año 63, escribió un libro que se llama El hombre unidimensional. Marcuse es conocido como el nuevo padre, el gurú de la nueva izquierda europea. ¿Y qué es lo que plantea Marcuse? Una crítica ácida y fuerte, precisamente, a lo que él llamó la cultura imperialista, el capitalismo, etcétera, etcétera. Pero no solamente encontramos a estos maestros de la sospecha o a esta nueva escuela de pensamiento que critica las estructuras políticas, sociales y económicas de la época. También debemos sumarle lo que se llama el existencialismo ateo. Esta filosofía que tiene ahí con su máximo representante a John Paul Sartor también inunda toda Europa, pero también llega a Estados Unidos y de alguna manera también llega a nuestro continente. Una forma de pensar la vida que pone el acento en el absurdo de la vida cotidiana. Y muchos de estos jóvenes revolucionarios estaban impulsados por ese sentido del absurdo, de no encontrar lo que ellos propiamente son. La filosofía, ¿cierto?, de Sartre y de Camus también fue muy influyente. Pero también podemos encontrar ideas que vienen desde el mundo de la literatura o personajes que de una otra manera conjugan el mundo filosófico con el mundo literario, como es el caso de Sartre también, donde sus novelas son quizás mucho más importantes y conocidas que su obra filosófica. Desde el punto de vista literario, ¿a quién nos podemos mencionar? Sin duda, Simone de Beauvoir, la madre, podríamos decir, de la feminista, que con su libro famoso, El segundo sexo, que es un libro del año 49, pero ella ya empieza a preparar lo que vendrá a la década del 60, que es entender el nuevo rol de la mujer, el nuevo modo que significa ser mujer. En el ámbito norteamericano, que está mucho más influido también por la literatura, aquí tenemos un fenómeno fundamental, del cual se hablará también en una de las próximas charlas, que es la generación Beat, lo que se conoce como esta generación golpeada. Y aquí simplemente mencionar a tres grandes escritores muy influyentes en la juventud de esa época. Jack Kerouac, que escribe un libro muy conocido que se llama Sobre el camino, donde él narra sus experiencias y peripecias por la ruta 66, que hoy ya es una ruta emblemática, icónica, durante cuatro viajes donde él atraviesa Estados Unidos. Allen Gisenberg que escribió un poema eterno que se llama El aullido absolutamente desenfadado que fue acusado de obscenidad en algunos estados por lo que él estaba planteando allí. Y por último, Boylan Barrocks, que también con sus escritos, por ejemplo, como uno que se llama La máquina blanda, él hace una crítica a la cultura, a la sociedad de la época. Estos escritores que experimentaron con las drogas, por ejemplo, en el caso de Barrocks, que además, bueno, él estuvo casado un par de veces, pero también se manifestó abiertamente ser homosexual. En una de sus obras describe orgías homosexuales, por ejemplo, que causó un gran escándalo en su época, realmente generan esta contracultura. Y estos jóvenes, digamos, están embebidos de las ideas que están allí buscando un nuevo mundo, una nueva manera de ser y del quehacer cultural. pero estas ideas que vienen del mundo filosófico y estas ideas que vienen del mundo literario se quedarían truncas si no vienen apoyadas por ideas políticas. Acá no son políticos los que se influyen en estos jóvenes, sino son más bien ideas políticas. Ideas también, y acá simplemente quiero mencionar la principal, que son de antaño, como es el caso, por ejemplo, de Antonio Gramsci, con todas sus tesis sobre la hegemonía cultural. Él le dará al intelectual un nuevo rol, lo que él llamará el intelectual orgánico. Él es el que está llamado a tomarse el poder, pero el poder se toma no en la política, sino que se toma en la cultura. ¿Cuál es la política predominante de la década de los 60? La cultura de izquierda. En esa época se acuña la expresión cómo no ser intelectual y no ser de izquierda. Claramente, si nosotros lo vemos desde el prisma político, la década de los 60 es una década que está marcada precisamente por el predominio cultural, político y cultural como digo de una visión de la llamada nueva izquierda. Esta es en una apretada síntesis lo que podemos presentar sobre esta década de los rebeldes años 60. Una década que, como digo, prefigura no solamente grandes cambios, sino una nueva época. Una década marcada por rupturas, marcada por tiebles, pero también por un ideal, un sueño, una esperanza, una utopía. Hay que aprender de la historia. Cicerón decía la historia es maestra de vida. Hay que sacar lecciones de la década de los 60. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de esta década? Yo los invito a que cada uno de ustedes haga su propio balance, saque sus propias conclusiones, saque sus propias lecciones. Simplemente les dejo planteada un par de preguntas. ¿Qué representa hoy en día, incluso para nuestro país, la década de los 60? ¿Fue la década de los 60 una expresión máxima de la civilización humana? ¿O quizás fue una especie de barbarie oculta, encubierta en buenos deseos? ¿Representó solo una utopía, no exenta de violencia, por cierto, liderada por jóvenes comillas idealistas? ¿O fue una realidad que se mantiene hasta nuestros días? ¿Representó realmente la década de los 60 el liberarse de las cadenas de una cultura opresora, dominante, patriarcal, hegemónica? ¿Lograron realmente los jóvenes salir de ese laberinto de dédalo y esquivar al minotauro que estaba representado por la figura del Estado, de la Iglesia Católica, de las costumbres morales? ¿O siguen todavía entrampados de otra manera en ese mismo laberinto? Lo cierto es que se nos planteó como una época de liberación, de una gran liberación de muchas cadenas, sobre todo culturales. Cada uno de ustedes los invito a que hagan su propio balance, saquen sus propias lecciones porque cuando los pueblos, los países o las sociedades desconocen la historia, desconocen el pasado, pueden volver a cometer, se nos dice, los mismos errores. Muchas gracias por vuestra atención y nos volveremos a ver en alguna otra ocasión. y nos vemos. ¡Gracias!